¿Quién vive esta vida en solo un momento? En el que nacemos a esta aventura y surcamos hacia la muerte Inevitable, inalterablemente la muerte Así que no vivas a muerto, perdido en la niebla y en la oscuridad Deprimentes mentes que piensan en seguridad Acabando su propia tumba, lo seguro es lo inerte La tranquilidad, esa pared ya lo sientes Es evidente, la decadencia está presente La puedo sentir enferma no me esperas Como sacaba la sensación de mutilación en mi corazón Inocentemente te sientes presente en el presente Seguridad tan demente porque anula el desafío De estar en un local o algo decadente Dependiente, indefidente, decimos que eres obediente No vas consciente de lo evidente No te respiras más inerte como el fila separado por tu mente Este instante, el presente, el que no sientes Tú estás consciente, me estás pidiendo ser amigo de tu muerte Consejera de mi vida, te iré a mis pasos Muerte, muerte, te iré a mi presente Somos, sabes, marchando directo al muerte Así que a mi mente sea que no vivas tu vida Esperando a mañana para que el vuelo no llegar